Hola, mi nombre es Mark y bienvenido a mi canal, El Empollón de los Medios. El video de hoy te voy a enseñar cómo quitar una cinta VHS que estaba atascada en un VCR. Algo así. Ahora, ¿por qué estarías jugando cintas VHS en primer lugar? Bien. Puede que te hayas encontrado con una caja de viejas películas familiares que quieres digitalizar y también te encontraste con un VCR. Y estás como, genial, pongamos estas cintas y veamos qué hay en ellas. Bien. El VCR es probablemente muy viejo. Está acumulando mucho polvo, simplemente no va a jugar correctamente. Y el resultado final es que pones tu cinta, le das al play, no se reproduce correctamente. Inmediatamente pulsa expulsar y la cinta queda atrapado así. Así que vamos a empezar a ver cómo quitar esta cinta correctamente para no causar más daños. Lo primero que tienes que hacer es desenchufar el video para no sufrir ningún tipo de descarga eléctrica. Créeme, ya me habrán escandalizado antes con las videograbadoras. Lo siguiente que vas a querer hacer es quitar la tapa superior del VCR. Puedes ver en este, hay un tornillo aquí. Y aquí hay un tornillo que sujeta la tapa superior. Todas las videograbadoras son un poco diferentes. Podría haber diferentes tipos de tornillos en los laterales. Quizás, o tres en la espalda. Este tiene dos. Así que vamos a seguir adelante y quitar estos tornillos. De acuerdo, vamos a quitar la tapa de este VCR. Hay un clip aquí en este modelo en particular. Ahora puedes ver que la cinta no se ha cargado correctamente. Tu primer instinto es tirar. Y si tiras, a ver qué pasa. Está quedando atrapado aquí. Y vas a dañar tu cinta si intentas tirar muy fuerte. Simplemente no va a ceder. Así que lo que tienes que hacer es meter la mano y levantar la cinta de las pequeñas partes móviles y luego coger tu dedo y sujetar esta solapa que está justo aquí. Que se cae cuando entra la cinta. Y luego tiras suavemente de la cinta. Sin más. Eso es todo. Así se quita un cinta VHS que estaba atascada en tu VCR. Muchas gracias por vernos. Se lo agradezco mucho. Asegúrate de suscribirte. ¿Cómo? Y hacer sonar esa campana para futuras notificaciones. Que tengas un día maravilloso.